¡Hasta la inclemencia! ¡Somos sin diferencias! El tiempo se corta, las horas son más fuertes Llevan las esperanzas, la justicia es más lejana Todo es vacío, algo se pude Que nosotros el destino que nos puede dar No sabemos crecer, solo aguantar No es facilitar, ni la vida de los demás Para que sirven ya Si tampoco somos, tal vez con una guitarra Con estas voces, para algo se hervirá Si tampoco somos, tal vez con una guitarra Con estas voces, para algo se hervirá Oh, oh 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 Gracias por ver el video. 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 No te podrán derrotar, no, nunca podrán. No te podrán derrotar, no, nunca podrán. No te podrán derrotar, no, nunca podrán derrotar. No te podrán derrotar.